Sintopía Radio Emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central Fusionamos la cultura La historia Y la vibración del Hip Hop En un mismo espacio creado solo para ti Somos 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 Métricas Urbanas Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un programa más Aquí nuevamente saludándolos para traerles nuevo contenido Y en este podcast continuaremos con la segunda parte de la cultura musical A lo largo de la historia de la humanidad Los cambios de la cultura en la cual nos vemos inmersos Ha generado un espacio para la creación y mezcla de sonidos que marcan diferentes épocas En esta ocasión les traemos la segunda parte de los géneros más representativos Así que recuerda escuchar nuestro anterior podcast La cultura musical parte 1 ¿Cómo nace el rock and roll? Este icono general musical dio sus primeros pasos en el Reino Unido y en los Estados Unidos La mezcla de distintos sonidos llevó a que los músicos de la época Hicieran el nacimiento del rock and roll de la forma más pura El rock and roll se forma por tres acorres principales Un fuerte e instante ritmo de acompañamiento y una melodía pegadiza Si se preguntan de dónde viene el término rock and roll Pues les cuento que el disc jockey Alan Freed Utilizó este término en uno de sus programas de radio Mientras se escuchaba My Baby Rock Me With One Steady Roll de Trixie Smith El rock and roll surge a mediados de los años 50 del siglo XX Con la evolución natural del Reading and Blues De raíces afroamericanas y el country Influenciado por géneros variados como el gospel, el jazz y el blues Artistas como Chuck Berry, Bob Diddle, Jerry Lee Lewis Precursores de este sonido que comenzaba a dar de qué hablar en la escena musical norteamericana El término pop proviene de la palabra música popular Y se relaciona con el carácter popular, ligero y comercial Que caracteriza a este género El pop surgió a finales de la década de los 50 y comienzos de los 60 De la mezcla de rock and roll y otros estilos musicales de la época En ella se pueden encontrar con algo de soul, de jazz, de rock Entre otros que ya es un estilo muy amplio Y de allí seguramente provienen tanto su versatilidad como éxito Sobre todo en las audiencias más jóvenes La industria musical estadounidense y británica Son las que durante seis décadas han dominado la música pop Gracias a la fuerza de su industria y a la devoción de sus millones de seguidores Pero también hay que destacar que cada país produce su propia música pop Una gran mayoría coincide en afirmar que la música pop por comercial y efímera Carece de buenos exponentes No todos los artistas de este género producen música desechable Sino que muchos de ellos han creado grandes álbumes Y han impactado no solo en el mundo de la música Sino también en nuestra historia contemporánea Quien puede negar la influencia de artistas como Michael Jackson Madonna, Coldplay, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Shakira o Enrique Iglesias Entre muchos otros en la industria del espectáculo internacional En Reino Unido y los Estados Unidos El hard rock, rock pesado o rock duro como se le conoció Es un subgénero vagamente definido de la música rock Surgen mediados de la década de los 60 a partir de los movimientos del garage, el blues y el rock psicodélico Los instrumentos predominantes en el hard rock son la guitarra eléctrica, el bajo y la batería La mayoría de bandas están compuestas por dos tipos diferentes de guitarristas El guitarrista principal y el guitarrista rítmico Este movimiento que nació allá por los años 70 Fue el origen de las bandas como The Crash, Sex Pistols o Ramones Y además la base de otros estilos que surgieron a posteriori Eso sí, estilos un poco más extremos como el hardcore, el noise rock o el emo Entre otros muchos La música evoluciona amigos y es por eso mismo Por la evolución del sonido Que no es lo mismo decir que el punk de los 70 Que el punk de los 90 es lo mismo O que el punk que se desarrolló después sigue siendo igual A través de este movimiento Bandas como The Ramones o Sex Pistols Fueron los pioneros que a través de su música y sus canciones Expresaron su descontento con la sociedad A la que consideraban represora y demasiado con hip hop Este emblemático género musical causó revuelto y sigue evolucionando Con la mezcla de beats que atraen público de todas las edades Un movimiento cultural que combina el DJ, el MC rap, el D-boying, el breaking y el arte visual o el graffiti Cool Heart y África Bambata Dos nombres icónicos que marcarían el inicio de toda una cultura musical En el año 1980 y a principios del año 1990 Nuevos artistas pintaban para ser los reyes de los encuentros musicales de la época Y así llegaría a ser denominada la edad de oro del hip hop Entre los años 70 y los 80's A través de la música funky y después la música occidental Surgieron otros ritmos particulares Producidos por sintetizadores que dieron como surgimiento A lo que hoy llamamos la música electrónica La música disco tuvo mucho que ver a la hora de crear este género Gracias a que parte de su música juega mucho con el uso de sonidos hechos a computadora O por sonidos coordinados con el sintetizador Cierto grupo de personas comenzaron a combinar sonidos hechos por computadores Con notas producidas por instrumentos Lo cual suena bastante bien que tuvo una acogida bastante grande por todo el mundo En la actualidad existen muchas variantes de la música electrónica Gracias a la versatilidad al momento de crear piezas musicales que cada vez son más innovadoras Subgéneros como el house, el grove, el techno, hard techno, minimal Son algunas de las diferentes variantes que nos ofrece este género tan maravilloso DJs como Daft Punk, Avicii, Carcass, Debbie Guetta y Amy Lenz Son algunos de los referentes de la música electrónica Que hasta la actualidad han puesto en alto este hermoso género musical Que tanto nos han hecho bailar y disfrutar en las discotecas Y llegamos al final de este episodio Recuerden que todos los lunes a las 3 pm estamos sacando nuevo contenido Para mantenerlos informados sobre todo lo relacionado al arte urbano Somos Métricas Urbanas, yo soy Sofía Rodríguez Y les deseamos un feliz lunes y un feliz inicio de semana ¡Suscríbete!